Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Chabalaría, ¿cómo estáis? Buenos días. Aquí estamos con lo prometido. Estoy ya en el Mac Mini Lite 2012. Le he instalado Linux, en este caso Ubuntu. Iba a ponerle Linux Mint, pero al final me decidí por Ubuntu como primera opción. Ubuntu 20.04.4 LTS, creo que se llama Focal Fossa. Y bueno, comentar antes. Iba a grabar en OS, lo he intentado dos veces, pero se me ponen los procesadores a tope y el escritorio se queda congelado. Me quedo a tirones. Entonces no he podido grabar con OS. Estoy grabando con simple Screen Recorder, que luego tendré que convertirlo en Kaden Live, porque simplemente la entrada de la interfaz es mono y está grabando el lado izquierdo. Luego tendré que pasarlo a que se escuche en ambos lados. Espero que simple Screen Recorder cumpla aguante y no ponga los procesadores como OS. Tenéis por aquí Ubuntu 20.04.4 LTS, el Mac Mini 6.2, que es este modelo concreto del 2012, el 6.2. El kernel que trae por defecto esta 20.04.4. Trae la pila gráfica, la está gráfico de la 21.10. Este Mac Mini tiene un Intel i7-3615QM, cuatro núcleos y la tecnología de Intel i3-8 virtuales. Una Intel HD 4000 y 16 GB de RAM de DR3 a 1600 MHz. Yo no le he hecho su app. No le he hecho su app. Bueno, aquí está Focal Fosa, cierto. Yo no le he hecho su app. Ya con 16 GB de ahí para arriba, que son todos mis equipos, no hago partición de intercambio su app. Creo que Ubuntu por sí solo crea un espacio, un archivo de intercambio. Bueno, Mac Mini 2012, modelos 6.2. Véis aquí Ubuntu 24.04 Genome 336.9. Y vamos a ver rápidamente, espero. Espero que no alargarme mucho. Parece que el simple screen record está aguantando. Pero yo digo que OBS me fundía los núcleos. A ver si lo tengo por aquí. Otro terminal. OBS se me ponía prácticamente todo al 100%. Y me quedaba así cuando estaba grabando de escritorio. Entonces, pues eso. Acabo de hacer la instalación. Tengo simplemente un monitor. Así que me vais a perdonar que salgan las cosas aquí. No tengo dos monitores. ¿Veis que si implica en Recorder Red no están sufriendo los núcleos del procesador? Con OBS instalado en el oficial de su PPA. Sí, no he podido. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Pues vamos a ver por aquí. Configuración. Lo tenéis por aquí. Mac Mini, memoria 16 GB. Ya sabéis que lo que falta es 15,5 segundos reserva para la gráfica integrada. La Intel HD 4000. El procesador, lo vimos antes, i73615QM de 2012 a 2,30 GHz, 8 núcleos. Intel HD Graphics 4000. Y bueno, 24.04 de TS Ubuntu. Y estoy en X11. He iniciado en WLAN. Y los iconos aquí del dash lateral izquierdo tardan un rato en salir y luego salen. Entonces digo, voy a hacerlo en X11. En short. Ok. Estas notas quiero dejarlas de antemano. Y bueno, vamos al lío del Montepío. Vamos a ver cómo ha hecho la instalación. Decir que el equipo va muy bien. No salta los ventiladores. Está muy tranquilo. No sé si puedo enseñarlo. A ver si no me desengancho ningún cable. Ahí la tenéis por aquí. Ahí está. Bueno. ¿Se ve enchufado? No. Ahí está. Este es el Mac Mini 2012. Live 2012. Último 2012. Model 6.2. Con el que estoy grabando. ¿Qué pasos he seguido? He tomado fotografías. No lo he hecho. No he grabado. No he usado la capturadora de vídeo. Porque tenía mucho lío, etc. Y dentro de un rato tengo que grabar con un invitado para la charla de Samorejo Geek. No lo perdáis. Un invitado súper especial. Así que simplemente he hecho unas fotografías con el teléfono. Y os iré mostrando foto a foto el proceso que he seguido. Antes que nada. Antes que veamos la fotografía. Bueno. Ya tenéis. Como enseñé en el vídeo anterior. Este es el Mac Mini 2012. Ya lo vimos antes. Aquí, por si lo queréis bajar. Bueno. O la página de Ubuntu. O vais aquí a Moilinus. 20.04.LTS con kernel 5.13, etc. Y la pila gráfica de la 21.10. Yo le he hecho. Le he puesto OBS Studio. Simple Game Recorder. Le he instalado los formatos de compresión más populares. Aquí en mi blog. Le he instalado el PPA de Kisak para tener mesa a la última versión. Lo tenéis aquí en mi blog. Y le he instalado la tienda Flap Pack. Lo ponéis en Google o en cualquier buscador que sea de vuestra preferencia. Flap Pack Ubuntu. Y en oficial Flap Pack.org. Tenéis las instrucciones para Ubuntu de bien, etc. Le he instalado Flap Pack. Y luego le he instalado el plugin para la tienda de Genome. Que también está la tienda de Genome. Y luego simplemente agregamos el repositorio remoto de Flap Pack. Eso es lo único que he hecho. En la foca de la fosa. En este 20.04. Veis la tienda de Snap de Ubuntu. La tienda de Snap que no la he quitado. Está por aquí. Y tenemos la tienda de software de Genome. Que también ya tengo el Flap Pack activado. Para instalar aplicaciones en Flap Pack. De mi preferencia. Si tengo que instalar algo lo instalo Flap Pack. No Snap. Mi preferencia es Flap Pack sobre Snap. Si me salgo de los repositorios oficiales de Ubuntu. ¿Ok? Bueno. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver el proceso de instalación que he seguido. He hecho unas fotos que me las he mandado en mi Telegram. Y luego las he descargado aquí. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera. Ahora, el tema que os comentaba, el de esto es muy fácil. El pendrive. Ahí tengo que ir pendrive con Ubuntu 20.04.4. Es ir a LTS focal de la fosa. El pendrive se conecta a un puerto USB. En este caso son los puertos USB 3.0. Compatible evidentemente con 2.0. Y mantenéis, cuando enchufáis y reiniciáis el Mac Mini. Y mantenéis pulsada la tecla AL. Del teclado. Un teclado Windows. La tecla AL. Y ya os saldrá la opción poner EFI, voladar, no sé qué, no sé cuánto. Este Mac Mini, el EFI, el EFI es... Es decir, viene con EFI. No viene con MBR, antiguo, en itálico. Viene con EFI distinto al del PC. Pero la instalación de Linux, en este caso Ubuntu, Linux, Min, Debian, etc. Es igual que en un PC. Creas una partición pequeñita en FAT32 para el EFI. Para el grupo con EFI. Y lo demás, las particiones que tú quieras a tu antojo. Pues en el Live de Ubuntu 20.04.4. Como ves aquí en la fotografía, perdón, es que están un poco borrosas. Y eso que es un iPhone, pero ya ves. Pues la luz y tal y cual, pues no me acompañaba. Durante el Live reconoce la tarjeta Broascon. Veis aquí en Más controladores. Cuando en el Live le dais aquí. Le dais aquí y os saldrá la opción Más controladores. ¿Ok? La buscáis. Y en Más controladores reconoce la tarjeta Broascon. Veis por aquí. BCM4331.802.11. Simplemente hay que picarle a usar Broascon. Y se instala desde la propia Live. La propia ISO. Aunque no tengas conexión a internet. Pero, porque siempre hay un pero, cuando tú haces una instalación, que es lo que tenía yo que hacer, que no recuerdo. Yo creo que, creo recordar que he tenido que conectar el cable Ethernet al pueblo, al pueblo, no, al puerto Ethernet de Mac Mini. Cuando, cuando he instalado Ubuntu, he reiniciado. Es decir, yo inicio la Live. He hecho a andar la Wi-Fi en la propia Live. Antes de comenzar la instalación, porque marco las opciones, que se actualice la propia instalación. Y que me instale los controladores en Wi-Fi, tal, igual, tal, igual. Pero cuando reinicia, después de la instalación, teniendo la Wi-Fi ya instalada desde aquí. No está la Wi-Fi activa en Ubuntu. En Linux Mint sí, creo recordar, antaño. Pero en Ubuntu no. Bueno, entonces, no me sale, me sale usar Browascon, pero no puedo porque no tengo internet. He tenido que conectarle el cable Ethernet. Una vez realizada la instalación, el cable Ethernet, instalo la opción Browascon en más controladores y ya sí. Así que dejo eso como nota. Después de la instalación, he tenido que conectar el cable Ethernet. Vamos a poner esto más grande, a ver si se ven las imágenes un poquito mejores. Claro, porque estamos aquí al 33%. Es que si aumento, se ve esto un poco guarreado. Bueno, ahora lo que he hecho es empeorar. Bueno, veis aquí, se marca. Vamos a quitarnos aquí que se vea el botoncito aquí. Se marca la opción y aquí abajo en botoncito le dices aceptar y ya está. Seguimos con otra fotografía. Esto era el Live, ¿ok? Aquí vemos las particiones que yo tenía en Macos. Hay una cosa que me ha resultado un poco... Vamos a ver. Voy a poner yo para otro lado. Voy a poner yo aquí. Es que aquí no me veo. Leñé. Voy a aumentar. Ahora aquí. Ahora sí. ¿Puedo yo aquí quitarme? Sí, venga. ¿Veis las particiones que yo tenía? Originales en Macos. ¿Veis? SDB1, EFI, FAS32, EFI. Esta es la que crea el propio sistema Macos cuando instalas en Macos en el Mac Mini. Y en SDB2 tenía APFS, Apple, el sistema de archivo último de Apple. Pues este era un disco, es un disco sólido, un Evo de Samsung, pero me lo reconocí como SDB y el disco mecánico como SDA. Porque a lo mejor yo al conectar, al abrirlo, al ponerle los discos duros, lo he conectado al revés. Es decir, donde el flash, la conexión, el chime donde se enchufan. A lo mejor donde va el A he conectado el mecánico y donde va el B he conectado el sólido. El Evo de Samsung. Eso pienso yo. Pienso yo qué ha pasado. Por eso Macos y el sistema que trae la BIOS, que trae el Mac Mini, me toma el SSD sólido como SDB en vez de SDA, que sería el primero y SDB el segundo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque vamos a ver ahora qué hay que hacer o lo podemos dejar así si queramos, instalar en el mecánico, lo que queramos. Así que eso no pasa nada. Vamos a seguir. Entonces ya veis que cuando Macos se instala es lo mismo que instalar en un PC. Una pequeña partición en FAS32 para el EFI, para el inicio EFI y lo demás las particiones a tu antojo y a tu gusto. En eso es exactamente igual que un PC normal con EFI. Así que vamos a la siguiente fotografía. Ahora, aquí veis el disco duro sólido de un terabyte, el mecánico, que tiene las opciones de boteo eso porque ya os digo que estaba cambiado. Pero bueno, FAS32, también EFI, que no tenía por qué tenerlo. Y el HFS, que lo tenía yo puesto como datos. Le puso despensa para ponerle datos para cambiar algo. Y veis que es SDA. Pero normalmente el disco duro mecánico es el que uso para datos, guardar cosas y el sólido de Samsung Evo el que uso para instalar el sistema. Mecánico en terabyte y el sólido de 500 gigas. Así que seguimos. Venga, siguiente. Vamos a ver. Esta está repetida. He hecho muchas fotos. Aquí ya sería durante la instalación. Durante la instalación. Antes de comenzar la instalación, inicio la Wi-Fi para tener Wi-Fi durante la instalación. Simplemente hay que marcar aquí arriba usando Browse con POM 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 y abajo un botoncito que pone aceptar o algo y siguiente. Bueno, seguimos. Esta foto está repetida. Vamos a ver. Esta es la 49. 50. Aquí veis ya. Borré las particiones con Gparted. Desde el propio Live se puede iniciar Gparted. Gparted. Pinchos a las particiones de Macos. Una está en APFS, Apple Fillet System. Y en otra en HFS, la anterior a Apple Fillet System. Clic derecho. Formatear. Eliminar, eliminar, eliminar. Aquí en dispositivo, creo que es, el esquema de particiones. Hay que dejarlo en GPT. Muy importante. No MBR. Antiguo MS2. MS2 no. GPT. Los discos yo ya los tenía en GPT. De Macos no lo he tocado. Pero si lo tenéis en MS2, MBR, hay que cambiarlo a dispositivo GPT. ¿Ok? GPT, GPT. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Aquí creé en el disco sólido. En el disco sólido, lo que hice es crear una partición FAS32 de 600 MB. Cuando a 100, 300 MB, normalmente la gente lo hace a 300 MB. Yo lo hice a 600 MB porque soy así de generoso. 300 MB para ti. Venga, que me sobra. Entonces, lo hice en el disco sólido. Porque yo quiero que Ubuntu o que Linux, si cambio, vaya en el sólido y en el mecánico para datos. Aquí veis, FAS32, EFI, 600 MB. ¿Ok? Y ya está. Aquí le pongo la etiqueta de EFI en formato FAS32. Siguiente. Siguiente fotografía. Que sería esta. El espacio restante de los 500 GB del disco sólido lo dejo para la raíz. No hago home separada. ¿Por qué? Porque lo guardo todo en el disco mecánico. Que monto en media datos. No hago home separada. Al no hacer home separada, la home se me queda dentro de la raíz en el sistema. Y ya está. Yo en home no guardo nada. Ni configuraciones. Absolutamente nada. Así que no hago home separada. Y veis aquí que el resto, los 400 y pico gigas del disco primero sólido Evo, que lo veis como SDB. A lo mejor yo digo que cambié yo al conectarlo dentro del Mac Mini, pero bueno, eso es indistinto. SDB y SDA. Tú puedes poner que el sistema está en SDB y que botee desde el SDB que inicie, desde que el gestor de arranque group se instale en SDB. No pasa absolutamente nada. Es indiferente. Bueno, pues se lo doy en S4. Yo sigo usando S4. Para un uso doméstico me va perfectísimo. Y bueno, pues aquí tenéis. Siguiente. Y aquí ya veis todo. Las particiones mías ya completas. En disco de Samsung, de 500 gigas, la pequeñita partición 600 megas FAS32 para EFI y los restantes de esos 500 gigas, los 465 tal y cual, pues para la raíz. Yo hago las particiones antes de iniciar el instalador de Ubuntu. Antes de iniciar el instalador, abro Gparted y preparo las particiones. Y luego ya instalo sobre esas particiones ya hechas. ¿Ok? Más cómodo. Siguiente. Bueno, vamos con el disco de un terabyte. Sería el SDA. Veis aquí arriba, SDA, 931 gigas. Es decir, lo que falta un terabyte se lo queda el sistema S4, etc. Para cuadrar, etc. Pues S4 lo renomero como datos. Ahí voy a meter mi fotografía, mis cositas, mi mierda, mis cosas. Aquí no va el sistema instalado. Simplemente lo uso como almacén porque no guardo en Home. No uso la Home. Uso el segundo disco duro. En este caso que tengo dos discos duros en el Mac Mini. Siguiente. Vamos a siguiente. Aquí ya. Vamos a empezar la instalación como tal. Ya tengo las particiones hechas. El disco sólido, SSD de Samsung, pequeña partición F en FAS32 y lo restante para raíz en S4 y el disco mecánico de un terabyte SDA en S4, todo para mis datos. ¿Qué marco? Al comenzar la instalación. Instalación normal. Está marcada por defecto. Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Por eso inicio con la Wi-Fi antes de comenzar la instalación. Y marco. Esto viene sin marcar. Instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales. Entonces, aquí hay una diferencia con Linux Mint. Linux Mint, si tú marca eso durante la instalación, al reiniciar, conserva, recuerda, la Wi-Fi. No tienes que volver a meter contrasseños. Aquí, ya os digo, al reiniciar tuve que instalar nuevamente los drivers Broacom instalando el cable de red Ethernet. Desde el router al puerto Ethernet del Mac Mini. Vuelvo a repetirlo. Muy importante. Así que, un punto menos para Ubuntu y un punto más para Linux Mint. Siguiente. Bueno, en marco el tipo de instalación, más opciones, porque yo ya tengo mis particiones hechas. Le doy a siguiente al instalador aquí abajo, que estaría donde yo tengo el hocico. ¿Veis? Continuar. Ok. Pues bueno. Siguiente. ¿Aquí qué pone? Bueno, aquí ya pues voy asignando las particiones. ¿Ok? A ver. ¿Veis? Leñe que cojo aquí Guseview y lo estropeo. ¿Veis? En la partición que ya yo había hecho de 600 megas. Échate para acá. En la partición que yo ya había hecho de 600 megas, FAS32, la pico. Y aquí digo cambiar. ¿Ok? Aquí cambiar. Y aquí utilizar como partición del sistema EFI. ¿Ok? Utilizar como partición del sistema EFI. Y le das a OK. Y ya está. En esa partición de FAS32, de 600 megas que yo ya tenía hecha, la marco, la sombreo. Y en cambiar, aquí abajo, botoncito en cambiar, le ponéis la opción partición del sistema EFI. Exactamente lo mismo que en un PC normal con UEFI. Exactamente igual que en un PC normal con UEFI. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Venga. El resto de la partición del disco primario, SS, donde voy a instalar Ubuntu, donde voy a usarlo para raíz, pues lo pongo en S4. Como veis aquí arriba, una vez que está sombreado ese DB2, lo pongo en S4. Y vuelvo a marcar, esto ya a gusto, ya lo había marcado con Gparte antes, vuelvo a marcar que el format de la partición es S4. Por gusto, que lo formatea el instalador, pero ya la tenía anteriormente en S4, ¿no? No hace falta. Yo porque soy así de tonto. De tonto. Bueno, seguimos. Ahora veis que aquí hay una foto. SDB2 ya está marcada para formatearla, los 400 y pico gigas. Y SDB1, la EFI. ¿Ok? Con un tren que ocupa 33 MB, me sobran 628 MB. Siguiente. Y aquí ya estamos. Aquí ya estamos. Tomé una foto, aunque yo no voy a ver aquí. Bueno, aquí arriba, muy importante. Ojo, cuidado. Muy importante. Como comentaba antes, os dije. La BIOS del Mi Mac Mini, del mío, es mi caso personal. Me reconoce el disco sólido como SDB y el disco mecánico como SDA. Porque a lo mejor yo lo cambié al colocarlos. Puede ser. Entonces, una vez que yo ya le he dicho que en SDB, SDB, he puesto el EFI, he montado el EFI y he puesto la raíz. Aquí abajo, donde pone dispositivo, donde instalar el cargador de arranque, hay que cambiarlo a SDB. Que por defecto está en SDA. Ay, perdón. Por defecto está en SDA. Se pica aquí en el desplegable. Un desplegable muy bonito. ¿Dipositivo donde instalar el cargador de arranque? Pues lo cambias de SDA a DFSDB, ata Samsung 860 EVO. ¿No? ¿Ok? Que es el EVO. Ay, cómo estoy, que voy a morir. Madre mía. Bueno, pues ya veis que simplemente aquí acordarse, acordarse de cambiar el dispositivo donde instalar el group, el cargador de arranque, en este caso va en SDB. Por eso digo que es indiferente si instaláis el sistema en SDB, SDC, SDD, pam, 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 pam. Porque aquí cambiáis donde queréis que se instale el cargador de arranque, el group. ¿Ok? DEP, SDB, en mi caso. Que es donde me reconoce el SSD sólido, que es el rápido. No voy a instalar el mecánico, que es más lento. Pues bueno. Ok, dicho esto, pues ya está. Siguiente ya, una vez que esté todo cambiado, instalar ahora el siguiente. Siguiente. Bueno, aquí le di yo a... Aquí, ahí sí, exactamente. A ver que me vea yo el hocico. Estoy por aquí cachado. Aquí ya es el disco secundario, el mecánico, el SDA, el mecánico de un terabyte. Y lo formateo siempre en S4. Y en el punto de montaje, ¿veis? Lo vuelvo a formatear. Ya lo había formateado anteriormente con Gpartes, pero bueno, yo soy así. Digo, voy a volver a formatear que lo formatea el instalador. Y en punto de montaje lo dejo en barra media, barra datos. Que es mi almacén, donde yo guardo todo. Yo descargo algo que quiero conservar. Lo muevo de home descargas a medias datos. A una carpeta que le haya puesto lo que quiera el nombre, ¿no? Y entonces no guardo nada en home. Lo guardo todo en media datos. Y aquí lo guardo todo. ¡Ay, qué bueno! Y ya está. Entonces lo monto en media datos en el proceso de instalación. Y lo renombro luego como datos. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí tenéis el esquema de particiones, la EFI, tal y cual. Veis, vuelvo a recordar que en mi caso voy a instalarlo en SDB. Hay que cambiar aquí el cargador Rank a SDB, al Samsung. ¿Ok? Siguiente imagen. Otra foto de lo mismo. Que soy muy pesado haciendo fotos. Y bueno, otra foto otra vez de esto. Creo que yo ya le he dado la vuelta a todo, ¿no? Sí, 43. Le he dado la vuelta. Entonces ya está. Ya está simplemente. Ya estaría la instalación hecha. ¿Ok? Es decir, la instalación es la misma, la misma. Vamos a cerrar aquí que me hago. La instalación es la misma, la misma que en un PC UEFI normal. Hacer una pequeña partición en FAS32 en el disco donde quieres instalar. SDA1, bueno, si es un NVM, un E.2, ya no se llaman SDA, SDB, sino se llaman pom, pom, pom. No recuerdo ahora, se llaman de manera distinta. Pero bueno. Hacer una pequeña partición de FAS32 para UEFI en el disco que quieres instalar. Luego hacer las particiones en tus discos y en tus discos A, B y C, lo que quieras, los discos que tengas, a tu antojo, a tu gusto. Y luego simplemente en el instalador marcar la partición de FAS32 y asignarle donde pone partición de arranque UEFI. O partición de arranque UEFI. Y lo demás, pues, si montas tu raíz, si montas tu home separada, si montas tu no sé qué separado. Eso ya al gusto del consumidor. Bueno, veis, va muy bien, está muy tranquilo, no se escucha ruido, no ha saltado los ventiladores. El pequeño mío de Slimbo One, el Intel, se pone una mejilla hirviendo. Pero con OBS no ha podido, con OBS no ha podido, se pone a tope. Se pone a tope cuando estás grabando, cuando lleva un par de minutos grabando. No sé por qué, pero bueno, por lo demás, va bien, va fluido, lo reconoce todo. Bluetooth, la UEFI cuando le instalan los broas con... Es decir, el desempeño del equipo es normal. Es actuando OBS, que tengo que averiguar qué pasa ahí. Y bueno, la instalación es como un PC. En resumida, es un PC Intel y ya está. Vamos a abrir, por ejemplo, aquí la terminal, para que veamos. El consumo grabando con Simple Skin Recorder es más o menos normal. Es más o menos normal, ¿veis? No sé, ¿qué más? Bueno, si queréis os enseño... Os enseño... No, no asustáis. No, no asustáis. Si queréis os enseño... La de esto... ¿Cómo se llama? Es que ha entrado en la habitación y me desconcentra. ¿Verdad? No, lo que estoy grabando. Bueno, si queréis os enseño aquí un LSPCI para que veáis los componentes y un LSUSB. ¿Ok? Pues ya está. No dejan de entrar y salir a la habitación. Bueno, aquí tenéis... La información completa, completísima del Intel Mac Mini 6.2 y Mac Mini Lite 2012. Y ya está. Vemos todo por aquí, ¿no? Ha estado reconocido perfectísimamente. Y me queda... Me queda esa espinita de... Aquí veis la Wi-Fi, ¿no? Una vez instalados los controladores. La Wi-Fi, perfectísimamente. Me queda esa espinita de... De OBS. Que se pone a tope y no puedo grabar porque me quedo así. Me quedo... Me friso, como dicen, ¿no? Sal un poco frisado. No sé si probar otra distro como Linux Mint, Fedora, etc. Pero lo importante, lo importante de este vídeo es saber que la instalación como tal de Linux, de GenioLinus, en un Mac Mini del 2012, es idéntica. Un Mac Mini del 2012 Wi-Fi es idéntica a un PC con Wi-Fi. Y no cambia absolutamente nada. Luego ya el hardware que tenga hardware más o menos raro que pueda o no reconocer es cosa distinta. Pero la instalación como tal es la misma que en un PC con Wi-Fi. Un PC convencional, ya sea un portátil o ya sea un gabinete, una torre, etc. Así que espero que esto os haya servido. Y nada más, no me largo más porque dentro de una hora por ahí voy a grabar las charlas a Marjoí con un invitado especial que tengo muchas ganas de traerlo. Y bueno, ya lo veréis en un próximo vídeo. Así que venga, sabadería. Muchas gracias. Ahora me toca pasar esto por cada live para ponerlo también en la oreja izquierda porque simplemente está grabando en el canal izquierdo. Y no voy a subir esto a YouTube que lo escuchéis simplemente por una oreja. Pero bueno, ya veis que con simple skin recordad así se defiende. En este PC. Este Mac. Este Mac adecuado. Así que venga, sabadería. Muchas gracias. Y bueno, seguimos por aquí. ¿Ok? Venga, chao. Gracias. Gracias.